¡Ahh! ¡Catalina! ¡Y dice! ¡Ahh! 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 Pero mira cómo mueve su figura, cómo mueve las cadenas salidas Esa negra canta bien en la locura, cuando baila tiene balsa de verdad Él nota, se le nota que ella goza, y que el ritmo los disuelta de verdad Esa negra ya ese peso candelosa, y no para, y no para de bailar Pura esa rocura y puro vacilón Que Catalina nos alegra el corazón Pura esa rocura y puro vacilón Tu padre mira nada más que tiburón Pura esa rocura y puro vacilón De esa morena yo me siento sabroso Pura esa rocura y puro vacilón Con Catalina pa' gozar este combión ¿Dónde está la raza de Reynosa? ¡Oy nos va! Pero mira cómo mueve su figura Cómo mueve la cadena esa rocura Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de reten Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo necesita de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para, y no para de bailar Pura esa rocura y puro vacilón Que Catalina nos alegra el corazón Pura esa rocura y puro vacilón Tu padre mira nada más que tiburón Pura esa rocura y puro vacilón De esa morena yo me siento sabroso Pura esa rocura y puro vacilón Con Catalina pa' gozar este combión A ver chicas A mover la cadena Yo quiero ver la vuestecita rica Una vuestecita mami Una vuestecita Una vuestecita mami Una vuestecita ay Una vuestecita sabrosito sabrosito Míralo más que fijo compadre Una salvacita que la verdad que la verdad Una pura gozarrea Y esa es mi tecumbia Y esa es mi tecumbia Y eso es mi tecumbia Eso, eh, eh Así, 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 así Sabrosito A ver la vuestecita sexy una vez más Una vuestecita mami Esa es del salvador A ver Una vuestecita mami Una vuestecita Una vuestecita mami Espero que sea bien sexy ¡Ay! Ya se durmiamos en Tamaulipas Eso Esta pura sabrosura Y esa es mi tecumbia ¡Hoy nomás! Salón El Mexicano Allá en Arcadia Mi compadre Mauricio Sí que la goza Puro San Luis Puro San Luis Y pon la mano arriba Y pon la mano arriba Pon la mano arriba Si estás gozando Pon la mano arriba Si estás gozando Pon la mano arriba Si estás gozando Sí, así, así Mi compadre Mariano Allá en las cámaras ¡Oye! Es la pura sabrosura ¡Eso! Señoras y señores Muchísimas gracias Por habernos acompañado Salón El Mexicano Se lo prometió Y te lo cumplió Recuerde vernos en una emisión El jueves Y en Telemundo En un nuevo día Este próximo miércoles Recuerde visitarnos en YouTube En Facebook Mister Cumbia Así es que Regálanos el like Ahí en Facebook Mi compadre Mariano Al ingeniero DJ Plomo Un saludito compadre ¡Ya nos vamos! Gracias por haber Disfrutado la música Perrona De tu amigo Mister Cumbia Muchísimas gracias ¡Con permiso! ¿Quieres otra compadre? ¿Quieres otra compadre?